En más informaciones del mundo del entretenimiento, nosotros conversamos con Madeleine Sánchez, quien es propietaria de este restaurante, Tapelia Restaurant, acá en la Lincoln Road, en la ciudad de Miami. Recordar que hace algunos días se hizo viral por haber roto una de las obras importantes del artista de origen brasileño, Romero Brito, y vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Tomado toda esta situación, entendemos que ha sido un revuelo a través de las redes sociales. Entonces, el miércoles, por ejemplo, no llegaban a los 200 seguidores. Hoy ya han sobrepasado los 150 mil seguidores. ¿Cómo manejan esta situación, tomando en cuenta que son ahora uno de los restaurantes más famosos de acá, del sur de Miami? Pero yo no busqué eso. Es que yo no sé ni cómo manejarlo. Porque eso fue el jueves, y hoy qué día es ya, hoy, ¿sabes? Luno, hoy me ha agarrado todo de sorpresa. Yo estoy contestando, estoy dando la cara. Y el pueblo, el pueblo, el pueblo brasilero, es impresionante. Es impresionante, impresionante, pero impresionante la cantidad de, pero de millones y millones y millones y millones de apoyo. De apoyo, está muy molesto. Hace poco, corrijo, se hizo viral, pero la situación fue hace algunos años. Ah, exactamente. Sí, eso fue el jueves. Se hizo viral el jueves. Ale montó un vídeo. No sé de dónde montaron el vídeo. Una chica en TikTok. Jamás he tenido TikTok. Y va a pasar todo esto. Han puesto ayer en los comentarios que parece que fue una desempleada el señor. No lo sé. Y me encantaría también saberlo. Tú ese día compraste esa obra de arte. Fuiste hasta el lugar. Cuéntanos qué fue lo que pasó. A mí me gustaba él. Tiene colores bonitos. Tiene colores bonitos, tiene esculturas muy lindas. A mí me gustaba él y mi esposa de regalo de cumpleaños y sorpresa. Un año antes. Un año antes. Te voy a dar para que tú veas el vídeo, pero que yo no estoy mintiendo. Con ilusión. Es que eso fue lo que más me dolió. Madeleine le aseguró a las cámaras de BPI TV que esta acción la tomó como medida de defensa tras la agresión que sufrieron sus empleados en el restaurante. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y desde la ciudad de Miami devolvemos el contacto.